¿Te gusta Luis? La de los frutos de Sonora, ¿te gusta? ¿Pero ella quiere cantar la puerta? ¿Quiere cantar la puerta negra de Black Door? Un momentito. No, pero el canadiense dice que se echa la de los tigres del norte, ¿ah Gustavo? De Black Door. De Black Door. Es la puerta negra, pero no es de la troca. Órale, la muchacha de... Con tres candados, y remachar a la puerta negra. Ay, 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 porque tus padres están creados, y te quiero que ellos te quieran. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Y si se amaban también la puerta, la puerta negra, se la cerraron, pero la puerta no es la culpa de ver, que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando.